Y bien, abrimos nuestra ventana al tiempo, otro día agradable, por lo menos así parece en este momento, pero sabemos que vienen cambios, por eso está Gabriel Torres con nosotros, preparado para contarnos qué podemos esperar para los próximos, pues próximas horas más bien. Próximas horas, Brenda, desde ayer hemos estado con esta alerta en el tiempo porque el día de mañana prácticamente desde la noche se esperan tormentas severas aquí en la región, así que hay que tener mucho cuidado. Echemos un vistazo principalmente a lo que estamos registrando en nuestra área de cobertura, vea, ahí tenemos ese riesgo de tiempo severo principalmente a lo largo del corredor 35, incluyendo la zona metropolitana de San Antonio y sus alrededores. Vea nada más que hacia lo que son porciones de Austin, ese riesgo de tiempo severo se mantiene aumentado, ese es el nivel número 3. En San Antonio estamos en ese nivel número 2, desde ya los vientos se mantienen fuertes, el viento está llegando desde lo que es el Golfo de México, inyectando mucha humedad, está el viento de entre las 20 hasta las 25 millas por hora. Y las ráfagas pudieran llegar hasta las 35. Está el cielo cubierto, está nublado en gran parte de nuestra área de cobertura, actualmente estamos registrando los 77 grados en San Antonio, en Austin. Se mantiene un poquito más cálido, 81, y en Houston nos quedamos en los 79. Importante que sepa que tenemos la posibilidad de granizo, aquí ahora específicamente. Más adelante yo regreso con esos detalles, Brenda. Gabriel, gracias, y precisamente hablando de... Gracias por estar en sintonía, vámonos de inmediato con la materia del tiempo. Varias cosas pasando en nuestra área de cobertura, pero vamos por partes. Primero que nada, comencemos a hablar acerca de lo que podemos esperar en las próximas horas. Seguiremos con ese patrón de temperaturas agradables en San Antonio y los alrededores. El cielo seguirá nublado, pero se avecinan las tormentas y con ello también la posibilidad de granizo. Hasta el momento, note nada más el riesgo de tiempo severo. Se mantiene más intenso hacia lo que es el norte de la 35, a la altura de Austin, así como también Georgetown. Sin embargo, hacia porciones de San Antonio, Ubal, de Rock Springs y el área de Del Río, ya nos mantenemos en ese nivel número 2. Pero, ¿qué significa todo esto de los niveles? Bueno, principalmente pudiéramos generar lluvias que pudieran dejar hasta 3 pulgadas en zonas aisladas. Granizo de tamaño considerable, de tamaño de una pelota de golf, no es que un poquito más grande. Los fuertes vientos de más de 70 millas por hora, no se descartan las inundaciones y recuerde que cuando tenemos riesgo de tiempo severo, nunca se puede descartar la formación de algún tornado. Ahora bien, en cuanto al granizo, vea la probabilidad, se mantiene más intensa hacia lo que es Fredericksburg, gran parte de lo que es la zona montañosa. Pero no hay que bajar la guardia porque en San Antonio, en Jondo y porciones de Ubalde también eso se mantiene vigente. El pasado fin de semana estuvimos registrando incluso alertas por tornado. Esto pudiera generarse también el día de mañana por la noche y durante la madrugada. Note nada más la nubosidad, nos está llegando en nuestra imagen de satélite radar desde el norte de la República Mexicana. Cielo nublado incluso para porciones de Crystal City, así como también el área de Kerrville. Pero lo más importante, ¿dónde, cuándo y a qué hora? Ya estaremos viendo esa precipitación. Note que lo más intenso se estará generando principalmente mañana a partir de las 7 de la noche. Ahí podemos apreciar ya la línea de tormentas que se está marcando principalmente en Sonora, así como también en Bronx. Eso será a las 10 de la noche. Pero vean nada más, estamos registrando un colorcito morado, rosa, muy cerca de Kerrville, así como también Ubalde. Es ahí donde pudiera generarse todo ese granizo. Esta línea nos estará atravesando a eso de las 2 de la madrugada. Entonces estamos hablando de una ventana de tiempo de 10 de la noche, al menos hasta las 4 de la madrugada. Bien, ¿cuánta lluvia pudiéramos ver? Vean nada más, esta línea de tormentas nos estará dejando una pulgada en acumulados en San Antonio. Casi las 2 pulgadas en Fredericksburg. Misma historia en porciones de Osen. Pero para lo que resta del día de hoy, martes, note que el patrón de temperaturas se mantendrá en el rango de los 74 grados, unas condiciones bastante templadas. En cuanto al pronóstico extendido, lo dicho, para mañana miércoles, la alerta en el tiempo brenda un 70% de probabilidad de tormentas, granizo y demás fuertes vientos. No hay que bajar la guardia, hay que tener muchísima precaución porque lo registramos el sábado. Exactamente. Prácticamente esas imágenes se va a repetir la misma historia. Hay que tener mucho cuidado, principalmente por el granizo que es prácticamente lo más que pudiera generarse aquí en la zona. Claro, puede ser bastante peligroso. Gabriel, muchas gracias. Por eso es importante que usted baje la aplicación para que esté al tanto de las alertas del tiempo. De hecho, como usted bien sabe, Gabriel siempre está al tanto de lo que está ocurriendo con las condiciones del tiempo y los cambios que se avecinan. Y por supuesto, también puede estar al tanto de las historias y ver nuestros noticieros en vivo. Descárguela ahora mismo, Univisión 41, San Antonio.